Robo por duplicado, una comedia que pasó sin pena ni gloria en el lejano 2011, con una historia envuelta en suspenso y comedia que puede ser atractiva en la actualidad. Un día cualquiera se produce un doble robo simultáneo en un banco sin forma de escapar ya que se ha activado la seguridad del banco. Un grupo especial de profesionales del robo de bancos tendrán que trabajar con una pareja de ladrones de poca monta que se hacen llamar Crema de Maní y Jalea. Envueltos en esta situación extraña las dos bandas trabajarán por separado pero las circunstancias harán que se unan para completar el robo en el banco. Trip, un hombre que se presenta como suspicaz es parte del grupo de rehenes que quedaron encerrados con las dos bandas de ladrones. Trip tratará de aislar todos los cabos sueltos de esta situación, dándonos la posibilidad que todo este problema fue previamente planeado. Poco a poco irán muriendo las personas que se encuentran encerradas en el banco, entre ladrones y rehenes, puesto que en dichos grupos puede estar la persona que ideó el plan. Trip tendrá poco tiempo para descubrir quién está detrás de este doble robo al banco. Con una idea trillada con la típica situación de un grupo de personas encerradas en un lugar que buscan saber quién es el asesino, aunque robo por duplicado se basa en esta idea, rora darle una frescura y una identidad a sí misma. Con un uso de la comedia relativamente correcto, pero en momentos saltan chistes que para mi punto de vista son simplones, con personajes que son un comodín para la comedia, que funcionan muy bien para romper los momentos de tensión en la cinta. El suspenso en la película es un poco flojo, ya que en el guión no deja muchas pistas durante todo el largometraje, dándonos un poco de tosquedad en los giros de tuerca. El clímax y el final funcionan de una buena manera, aunque aparecen algunos huecos argumentales que se vuelven muy evidentes en este tramo de la película, con un final que se podía oler desde el inicio de la cinta, pero el guionista trata de arreglar con un giro que puede ser inesperado, pero para un espectador atento ya era visto lo que iba a suceder. Con un elenco lleno de estrellas como Patrick Dempsey y Octavia Spencer, logran representar de forma aceptable sus papeles, aunque en momentos sentí un poco forzada la actuación de Dempsey, ya que él mismo lleva el rol protagónico y a sus espaldas tiene un personaje un poco complejo. Los roles secundarios funcionan bien, dando los contrastes necesarios entre personajes, viéndose diferentes y frescos, logran dar dinamismo en frente de la cámara. La banda sonora no es mala, pero creo que fue usada de mala manera, cuando aparecían en pantalla o soltaban un chiste, crema de maní y jalea, de fondo se escuchaba una tonada que para mi punto de vista se volvía innecesaria y molesta. Robo por duplicado, una comedia con suspenso que fue apedreada por una parte de la crítica y por la otra pasando a duras penas. El público con una gran aceptación gracias a su historia y porque en verdad entretiene. Tras 10 años de su estreno, parece que Robo por duplicado ha envejecido de una buena manera.